Tu corazón dolido me hizo prometer Amarte sin mentiras en una canción Y mi mejor mentira fue que al conocerte No separó mi respiración Ahora es tan difícil verte y no pensar Que ya te has convertido en mi nueva adicción Que solo necesito una oportunidad Para revivir esa sensación Que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena Que aunque sea de días por nuestra magia que hay luna llena Fue sin darme cuenta que me pasó Con una mirada tú te quedaste Quedaste en mi corazón Con una mirada mi flotis la estrella Están latidos, se me paró Y aunque mi boca no dijo nada Todo mi cuerpo lo confirmó con una mirada Tú te quedaste Quedaste en mi corazón Si yo estoy loca, loca Loca, loquita Coge mi mano en esta historia tan bonita Loca, loca Loca, loquita Cuesta en mi boca Que esta noche es infinita Quiero pedirte que te acerques más No es una causa perdida Quiero pedirte que te acerques más Que esto pasa una vez en la vida Que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena Que aunque sea de días por nuestra magia que hay luna llena Fue sin darme cuenta que me pasó Con una mirada tú te quedaste, quedaste en mi corazón Con una mirada me hipnotizaste y hasta el latido se me paró Y aunque mi boca no diga